Cómo agradecerte a mi destino Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Eso me inclarará tu llegada Porque has venido a alegrar Con tu sonrisa mi alma Con tu forma de ser Divertida y amable Eres única especial Jamás voy a dejarte Luisa Me encanta el mar Y el sol me entiende Y meterme con tu dedo Dentro de tu piel Eres mi sueño de amor Tu vida me encantas Tus ojos de cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfectas Gracias mi Dios Por regalarme a la princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay guerrera, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Como quiero decirme a mi destino Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Estoy con la tuya llegada Porque has venido a alegrar Con tu sonrisa mi alma Con tu forma de ser Divertida y amable Eres única especial Jamás voy a dejarte Me encanta el mar Y el sol también Y meterme de adentro Adentro de tu piel Eres mi sueño de amor Tenito me encantas Tus ojos de cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfectas Gracias mi Dios Por regalarme a la princesa Contigo no hay temor Contigo no hay temor No hay guerrera, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Eres mi sueño de amor